Vamos a ver la nueva skin de Nidalee Supergaláctica, vamos a empezar... Bueno, para empezar, vamos a mirarla, está bastante bien, no está nada mal, la lanza mola. Eso sí, tiene buen culazo. Bueno, vamos a empezar con los comandos, ¿vale? Vamos a empezar por el primero. Sabes que es época de celo. Sabes que es época de celo. ¿Sabes que es época de celo? Interesante. Sabes que es época de celo. Está nida, está nida. A ver, vamos a empezar con el segundo comando. Bueno, vamos a seguir ahora con el baile. No hay nada mejor que baile en Nidalee, ¿a que sí? Vamos a verlo otra vez. Ahí está, mírala, 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 mírala. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver cómo abrazarme ahí el palito, di que sí. Bueno, vamos a ir ahora con la risa. Vamos a ir ahora con los comandos, pero de la evolución, ¿vale? De la forma. Felina. Ahora está Kimi Nidalee en modo felina. Hostia, la verdad es que mola un huevo todo el bicho, ¿eh? Hostia. Coño. El felino mola, sí. A ver, vamos a ir con los comandos. Primero. Joder, mola el ruidito, ¿eh? Segundo comando. Vamos a ir con el baile. Vamos a ir ahora con la risa. Vamos a ir otra vez. Y bueno, vamos a ir ahora con el vaqueo, de la forma humana. Vamos a verla otra vez. Sin zoom. Interesante. Vamos a ir con la forma felina ahora. Bueno, los vaqueos de todas las skins. Estas de la super galáctica salen las arañitas. Por lo que veo. Con el Gnarrer igual. Se pone ahí a matarlas. Qué guapo, ¿eh? Como las destruye, ¿eh? Está chulo el vaqueo, está chulo, está chulo. La risa de Cago es mejor que la de Nidalee. Qué cabrón. A ver. Ya que se va a morir un poquito, un poquito más. Yo creo que ahí está bien. Bueno, vamos a ir ahora con la muerte en forma humana. Puso. Vamos a ir ahora con los básicos y con las habilidades. Vamos a ir primero con la forma humana, ¿vale? Vamos a ir con los básicos. Vale, en cuanto a los básicos, sinceramente, con esta skin... A ver, están bien las lanzas y eso, ¿no? Pero yo les habría puesto algún... Alguna textura o alguna, no sé, algún algo, ¿no? No sé. Algún colorcito ahí o... Algún efecto chulo. Tengo más que nada porque los básicos de Annie, los básicos de Gnarr... Estás, esas vainas tienen... Especies... Tienen formas guapas, pero no sé. Cuesta solo la lanza, sin más. Bueno, a ver, vamos a ir con la Q. La Q mola. La Q está... Joder, qué guapa, ¿no? La Q no tiene nada... Joder, no tiene alcance ni nada la lanza, ¿eh? Hostia. Más... Sí, cada vez se va haciendo más grande, ¿no? Sí. Que hace muchísimo que no juego con... Con Nida. Pero sí, mira, cada vez se hace más grande. Pero, ostia, la verdad es que la Q está... Está guapa, la Q. No voy a decir que no. Está muy guapa. Pero aún así es que lo básico lo veo muy cutre, ¿no? No sé. Le podrían haber puesto algún efecto como el de la Q. Un poco, no tan bestia, pero sí un poquito de efecto, ¿no? Un poquito ahí de... Colorcillo. Ahí, chuli. Pero bueno, vamos a ir ahora con la W. Vas a llenar esto de... De trampas. Uy, coño, es verdad. He hecho la cámara... Es verdad. Joder, Dios, qué grande la cámara, ¿no? Uh, se me olvidó. Uh. Tubi. Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. Oh, no me jodas que se me ha jodido parte de él. Oh. No deja ver muy bien tu cara. Hombre, es mejor ver mi cara, ¿no? Que ver... Hostia, estoy llenando esto de trampas tú. Qué mola maza. Mola los efectos de... De lo de la pasiva, ¿eh? El efecto ese que hace... Que deja ahí la cabecita. Está chulo, ¿eh? Míralo ahí el dibujo. Está bien, está bien. Joder, la verdad es que me he pasado yo con las trampas aquí, ¿no? Ahora se ven un poco feas, ¿no? Pero bueno... De igual, vamos a ir con la E. Mola maza el efecto, ¿eh? Ya tiene velocidad de ataque. Mola maza lo de que sale en las manitas. Está chulo, está chulo. Vamos a ir ahora con la forma felina. Esta es la Q. Otra vez. Estos son los básicos. Bueno, me hace el ruido del bicho, ¿verdad? Que sí. Yo no me quejaba... De la cámara grande, ¿no? Vale, vamos a ir ahora con lo que doble. Primero a la nada. ¡Ostras! ¡Qué guapo el...! ¡Uh! Hostia, me ha quedado guapo el foguito que sale ahí, ¿no? Coño, mola. Hostia, está guapo, tú. Vas a hacérselo a un enemigo. Ahí está. Toma. Se están cerrando ahora las trampas. Vale, ahora no me han dejado mal. Cerraos, coño. Vale, pues nada, seguimos. Vale, se van a cerrar ahora. Esta sí. Esta es la primera, creo. ¡Venga, coño! Mira, ya está. Está chulo. La W. Y vamos a ir ahora con la E. A la nada. Mola me hace el ruidito que hace el bicho, ¿eh? Hostia, está guapo, ¿eh? Vale, me hace el efecto, por si te mueves rápido. Lo hace ahí como... Está chulo. Vas a hacérselo a un bicho. Está chulo, ¿eh? Bueno, chicos. Esta es la skin de Nida. La verdad es que está bastante guapa. Aún así, sí que es verdad que Nida ya tiene skins que no están nada mal tampoco. Así que... Uy, no creo que se lo compre mucha gente esta skin, pero... No está mal, no está mal. A mí me ha molado. Eso sí, yo a lo básico... Uy, he puesto un ward. Yo a lo básico es de la forma humana, sí le pondría... Le habría puesto algún efecto, un poco como el de la Kuno, porque es muy bestia, mola un huevo y tal. Pero sí que le habría puesto, no sé, un poquito de luz o algo, pero bueno. Está chulo. La verdad es que... Gracias.